Hola amigos, acompáñenme a desinfectar mi verdura y a preparar una rica agua de cáscara de piña. Fíjate, yo normalmente lavo toda la verdura, absolutamente toda, así como llega del mercado, del súper, de donde la traiga, la lavo muy bien. Al lápio solamente le quito el tallo y el rabito y lo pongo a desinfectar, pero antes lo lavo también, porque a veces como que nos confiamos y tiene mucha tierra. Lo que sobra se lo regala una vecina para sus gallinas. Ahora también el tomatito cherry yo ya lo lavé previamente y después lo pongo a desinfectar. Ahora, ustedes van a decir, ahí está, qué exagerada, pero es que aquí donde vivo hace muchísimo calor y les juro que tantito apenas te atontas y ya te estás enfermando de cualquier cosa del estómago. Entonces, hay que tener mucha precaución. Bueno, ahora voy a aprovechar para hacer una agüita de cáscara de piña. Yo parto la piña así, primero la parte de abajo, arriba, a los lados y corto mi piña en cuadritos. Fíjate que yo la piña la refrigero, bueno, más bien la congelo porque la utilizo para jugos verdes. Pero ya saben que yo siempre le estoy sacando provecho a todo, por eso voy a utilizar la cáscara para hacer una agüita. Sabe delicioso, lo puedes tomar como té tibiecito caliente o como agua fría, refrescante. Entonces, solo pones tu cáscara de piña y una pues tira de canela. En este caso, yo le voy a poner dos litros de agua a las cáscaras de la piña pequeña. Ahora sí vamos a poner nuestro apio, lo vamos a poner a que se le quite la humedad. Fíjate que muchas veces las verduras se pudren porque se quedan húmedas. Mira nada más cuánta suciedad y eso que los lavamos antes. Ahora sí la servitualla no puede faltar, servilleta, lo que tengas. Y le pones de base también al apio para que no se te vaya a echar a perder porque se pudre con agua. El apio yo lo ocupo también para mis jugos verdes, ya después te voy a subir la receta de cómo yo lo utilizo. Ahí ya guardamos también el tomatito cherry, ya está la piña en cubos, el plátano lo dejo al alcance de la mano de los niños y lo demás se va para el refrigerador. Aquí ya le puse una jarra hielito, nuestra agüita y listo, ya quedó.